5 de minuto dies Vamos, vamo, vamo ¡Adiós! 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 Un gusto recibirlo, recibirlo aquí en nuestra escuelita de fútbol, con todos los chicos a pleno haciendo deporte hoy. Felicitarlos, porque realmente están haciendo un gran trabajo, sobre todo con los más chiquititos que son el futuro de este gran país. Sí, la verdad que hace seis años arrancamos con esta escuelita participativa de fútbol. Buscamos otro tipo de participación de los niños, más la inclusión, más la diversión, más que vengan al disfrute y no tanto a la competencia. Si bien se les enseña el deporte, pero siempre desde el lado de la participación, desde el pasarla bien, desde el divertirse, que es lo que muchos niños necesitan. La verdad que empezamos desde muy temprana edad, muchas veces chicos de tres años, tenemos un caso de un chiquito de dos años con nueve meses que también arrancó. Así que bueno, nosotros siempre la puerta es abierta, tanto niños como niñas también, o con niños con diferente tipo de discapacidad o problema, también son bien recibidos. Tenemos alumnos con diferentes necesidades o capacidades, así que bueno, nosotros la puerta está abierta siempre para toda la comunidad en general. Estamos los días lunes, miércoles y viernes, de seis a siete vienen los niños, de entre tres años a ocho aproximadamente, y desde 19 a 20 horas, desde ocho adelante. Catorce, quince años también estamos recibiendo. Bueno, muchas gracias a ustedes por visitarnos y bueno, le invitamos a toda la comunidad en general, a la Escuela Formativa del Rejunte a sumarse. O sea, en la forma que están trabajando y cómo nos siguen los padres, realmente es increíble, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá, estamos muy contentos, la verdad que muy agradecidos con los padres porque ellos depositan lo más importante que tienen en las manos nuestras, digamos, que son sus hijos. Bueno, ¿y cómo se les ocurrió crear esta escuela de fútbol infantil, inclusivo, y que realmente le está yendo muy bien porque veo la alegría, no tan solo de los chiquitos sino también de los papás? Bueno, y nosotros, bueno, éramos compañeros de la facultad con Nico y nos surgió, digamos, crear algo de nuestro espacio, digamos, y bueno, siempre nos gustó mucho el fútbol, entonces, bueno, surgió un buen día que estuvimos buscando un lugar, hicimos difusión gracias a mi hermano Franco, que no me olvidaba, la verdad que él también es artífice de esto en toda la difusión y en todos los medios, este, bueno, la verdad que gracias a vos también por estar acá, dicho sea paso, gracias a mi hermano también, así que nada, surgió así, bueno, y fue creciendo, fue creciendo y bueno, hoy la realidad es que estamos trabajando acá y también tenemos una sede, digamos, en Loma Linda, el country Loma Linda, que es exclusivo para los residentes de los chicos que viven ahí, así que estamos también aproximadamente con 60, 70 chicos ahí, así que bueno, un éxito, es algo que va creciendo. Es una cantidad importante y en total más o menos entre lo que es Loma Linda y lo que es Acata Fibiejo. Bueno, ¿cuántos chiquitos tienen la responsabilidad de poder enseñarles fútbol? Y bueno, hoy después, post pandemia, estamos aproximadamente, vamos a tener 150, 160 horas. Bueno, y en Tafibiejo siempre en estas canchas. Y bueno, ahora es el tercer año, la verdad que estamos muy contentos y bueno, nada, seguir trabajando y agradeciéndole siempre a los padres que confían en nosotros. Simplemente, en esta primera entrevista, felicitarte a vos, a Nico y a Franco y a toda la gente. Suerte, felicitaciones y espero que el miércoles puedan disfrutar de esta linda entrevista. Bueno, bueno, muchísimas gracias, seguramente van a estar todos los papás viéndote ahí. Te agradezco a vos por tu tiempo, por estar acá y bueno, y soy bienvenido cada vez que tengamos algún evento. Gracias. Después de ver esta linda entrevista con los más pequeñitos del Rejunte, nos vamos a la primera pausa comercial. Y ya se viene todo el radio argentino y una entrevista con Sebastián Dicilvestre. La lavandería de Tucumán. Más de 20 años de experiencia, satisfaciendo a nuestros exigentes clientes en procesos de lavado para hotelería, gastronomía, minería, sanatorios y hogar. Alcanzando el más alto nivel de calidad, eficacia y servicio. Consultas telefónicas al 381-437-1068, ruta 9, kilómetro 1299, Los Positos. Tech Design, una empresa dedicada a la cartelería e indumentaria empresarial. Le damos color a tus ideas. Contactanos al 3865-240088 y 3865-5334-89. Yerba buena. Fragola, heladería artesanal con elaboración propia en Tucumán. Sabores exquisitos y exclusivos. Golosinas, tortas personalizadas. Fragola, España 4214, San Miguel de Tucumán. Teléfono 381-485-3593. Laboratorio San Pablo, empresa nacional. Pionera en la elaboración de productos biológicos para el agro. Laboratorio San Pablo, el lugar elegido por los agricultores del país. En Berna Deportes encontrarás la indumentaria que buscas. Todo en un solo lugar. Ropa deportiva e informal por mayor y menor. Para damas, caballeros y niños. Única dirección, Monteagudo 512, planta baja C. Muebles, conservadoras ideales para tu casa. Departamento o quincho. Para disfrutar de una jornada espectacular. Encargalos al 3865-467293, San Miguel de Tucumán y Yerba Buena. Marcos Herrera, tren delantero, suspensión, dirección, alineado y balanceo computarizado. Avenida Colón 1140, San Miguel de Tucumán. Moto Rivadavia, repuestos lubricantes y accesorios para tu moto. Atención personalizada, Avenida Rivadavia 262, Alderetes. SINER, Sociedad Anónima, empresa fundada en Tucumán con el objetivo de ofrecer en el mercado agropecuario, tecnología e insumos y servicios de calidad. Ruta Nacional 9, kilómetro 1307, Tafí Viejo. Y este fin de semana comenzaron a roger nuevamente los motores del Rale Argentino, el Club del Eje Provincia de Córdoba. Así es, tenemos todas las imágenes y todo lo que dejó esta primera y segunda fecha en la Provincia de Córdoba, el Rale Argentino. Este fin de semana en la bonita ciudad de Cruz del Eje, en la Provincia de Córdoba, se realizó la segunda fecha del Rale Argentino, con la presencia de varios pilotos y navegantes tucumanos. El ganador del Rale fue el chileno Jorge Martínez, a bordo de un Skoda Fabia, integrado por el equipo CB Tech, que atiende el equipo de Germán Schroeder en Villa Allende. Segundo lugar para el cordobés Juan Carlos Alonso, también con Skoda, a 2 minutos 24 segundos 4 décimas, y completó el podio Fernando Álvarez Castellano, con un polo R4 a 19 minutos 20 segundos 8 décimas. Los tucumanos que subieron al podio fueron los siguientes. En la clase RC2B, que agrupa a los autos nacionales del Maxi Rally, el triunfo fue para el tucumano Jerónimo Padilla, con un Volkswagen Polo, que fue el claro vencedor, sobre el puntano Miguel Baldoni y el coyote Federico Villagra. En tanto, en la clase RC2N, la definición llegó en el último tramo, donde el tucumano Tomás García Hamilton no pudo arrancar el motor de su máquina, y el triunfo quedó en bandejas para el catamarqueño Antonio Prevedelo. Segundo puesto para el piloto de Aguilares, Cristian Almontes, y tercer puesto para el piloto capitalino Miguel Reginato Hijo. Los abandonos por problemas mecánicos para la dupla del sur de la provincia, Pablo Morán, junto a su navegante, Carlos Rivera. La próxima fecha, el rally argentino se va a disputar entre el 5 y 7 de marzo, en General Madariaga, provincia de Buenos Aires, denominado Rally Pagos del Tuyo. ¡Cube! ¡Inquierda, derecha! Y dentro de buen poquito, la segunda semana de abril, comienza nuevamente el Patagonia Run el año pasado. Por la pandemia no estuvo presente, hablamos con Sebastián Di Silvestre, uno de los integrantes de la Academia de Sergio Acuña, y esto nos decía. Nos vamos al Patagonia Run, el año pasado la Academia alcanzó a llevar 50 atletas participativas en todas las categorías que tiene el Patagonia, la gente quedó tan enamorada de la carrera, de lo que brinda el circuito de San Martín de los Andes, de lo que te brinda la carrera, que aumentamos la apuesta con el profe, con el profe Sergio, y dijimos que tenemos que llevar más gente para que la gente pueda conocer y disfrutar. Así que este año, en esta edición 2021, la Academia vamos a llevar 65 atletas, para todas las categorías, desde los 160 kilómetros que corre el profe y algunos alumnos más, hasta los 10 kilómetros, que es la distancia más corta. El Patagonia Run es una carrera multitudinaria, el año pasado fueron 4.000 personas, y este año seguramente hay 4.500 inscriptos, porque se cerró la inscripción con 4.000, y tuvo una gran demanda, que hace unos días atrás la organización decidió abrir 500 cupos, que se agotaron en una cuestión de horas, así que este año el Patagonia Run contará con 4.500 inscriptos. Bueno, y la geografía, el lugar es en San Martín de los Andes. Así es, efectivamente, San Martín de los Andes, un lugar muy lindo, con muchos cerros, las diferentes distancias tienen distintas complejidades, por el desnivel que tienen, así que es un lugar muy lindo para correr. Bueno, la competencia va a ser, ¿en qué fecha? La competencia es el 9 y 10 de abril, los dos días, 9 y 10 de abril. El 9 largan las distancias de 160 y 110 kilómetros, y a los días siguientes, a las 2 de la mañana, empiezan a alargar los de 70 kilómetros, a las 8 de la mañana largan los de 42, a las 10 de la mañana los de 21 y 10. Desde que regresamos del Patagonia del año del 2019, preparamos la agenda para el 2020. Se terminó el 2019 con la esperanza de que se pueda correr en el 2020. Entonces, si la pregunta es, ¿desde cuándo estamos entrenando? Te diría que desde el 2019 que estamos entrenando para esta carrera. ¿Corres vos? Sí, voy a 70 kilómetros. 70 kilómetros. ¿Y cómo se entrena uno para correr 70 kilómetros con distintos desniveles? Es bastante... El ultramarotonista tiene un entrenamiento muy particular porque requiere de varias series de cosas. En especial, un buen entrenador y un buen plan de entrenamiento. Yo siempre digo, más allá de que es mi amigo, es mi jefe, el mejor entrenador de ultramaratones de Tucumán porque es el que corre, el que sabe y el que estudió. El que va con la lanza. Exactamente. Entonces, los entrenamientos son en doble turno, hay veces que en triple turno, gimnasio, bici, correr. No hay día malo. Llueve, hace frío, sale el sol, 50 grados. Todos son días para entrenamiento porque vos no sabés en la carrera qué clima vas a tener. Se está preparando una mega competencia de este estilo aquí en Tucumán. El profe Seba Di Silvestre tiene mucho que ver en eso. Es el pensador. ¿Y cómo te estás preparando? No sé si todavía puedo preguntar para este mega evento donde muchos, y Dios quiera que sea así, no tan solo de la provincia, sino de muchas otras provincias, vengan a competir a Tucumán. Sí. ¿Podés dar detalles? Efectivamente, estamos armando una carrera que en el futuro va a ser un Patagonia Ram, va a ser un Tucumán Corre, Tucumán Ram, donde esperemos que nos acompañen todos los atletas de acá de Tucumán. Va a ser algo nuevo, un circuito espectacular. Te tiro el nombre de la carrera. La carrera se llama Extremo Tucumán Tafí. Extremo Tucumán va a ser que se hagan dos o tres carreras para hacer un circuito a nivel nacional con puntuación para poder correr el Mont Blanc. Se vienen muchas cosas lindas que a medida que van pasando las semanas podemos ir contando de a poquito, pero va a ser una gran carrera. ¿Me podés tirar la fecha tentativa? 26 de junio. Ah, ya está la fecha. 26 de junio será la largada. Vamos por buen camino, como quien dice. Gracias por estar, gracias por venir a TodoSport 2021 y nos vemos dentro de muy poquito. Gracias a vos, Ramiro, por siempre estar atento a lo que es el deporte, más el deporte de aventura. Nos vamos a la segunda pausa comercial y ya se viene una entrevista espectacular con Lucas Moamedes. En Lucas Dital nos dedicamos a mejorar la estética de tu vehículo, tratamientos especiales, limpieza de motor e interiores, venta de productos de primeras marcas, Avenida Colón 219, Tucumán. Alejandra Cejas, Intendente de la Ciudad de Graneros, trabajando para mejorar día a día su municipio y el bienestar de su gente. Punto el gobernador Juan Manzur. Yuyo Verde, el lugar elegido por los deportistas. Desayunos, almuerzos, meriendas, cenas, nutrición 100% y contamos con panadería propia. Avenida Perón 2900, Yerbabuena. Gustavo Paz, rectificadora. Tenemos 20 años de experiencia. Tapas de cilindros, cepillados, soldaduras y rellenos con aluminio. Reparación de tapas para GNC, regulación de válvulas y fresado de asientos. Juan José Paso 949, Tucumán. Ya abrió sus puertas Hércules Gym. Totalmente renovado. Todo lo que necesitas para tus entrenamientos. Pesas, spinning, zumba, funcional, masajes, boutique deportiva. Atendido por sus dueños. Güemes 481, Tucumán. El Vestuario Deportes es el lugar donde comienza el deporte. Donde encontrarás las mejores marcas y precios. 25 de mayo 618, San Miguel de Tucumán y Avenida Conquija 2122, Yerbabuena. ¿Alguna vez soñaste con tu casa propia? Tu casa ya te brinda esa posibilidad. Modernas casas, cabañas premoldeadas, se reciben todos los medios de pago. No dudes en hacernos tu consulta. Avenida Roca 2937 y Avenida Roca 35, Tucumán. La verdad que hace mucho tiempo que no lo teníamos a Luguita Mohamed en nuestro programa Todo Sport. Estuvo con nosotros el Tuyo Verde. Hablamos de todo, sobre todo del presente de este gran ex piloto. Y esto nos dijo. ¿Qué haces Ramiro? ¿Cómo estás? La verdad que agradecido por la invitación. Y bueno, en un hermoso lugar, la verdad. Bueno, tanto tiempo, Lucas, ¿no? Y hace mucho que no estabas en nuestro programa Todo Sport. Y bueno, un poco en este segmento 2021, que nos cuentes un poco acerca de lo que pasó en estos últimos dos años. ¿Cómo estás? La gente quiere saber de Lucas Mohamed después de que dejó de las competencias que tantas alegrías nos diste. Bueno, la verdad que esta pandemia no me cambia mucho porque nos guardamos, nos perdimos, diríamos. Pero bueno, dejamos un poco el automovilismo por el momento. Estamos con un proyecto del taller que lo teníamos hace muchos años. Bueno, en realidad el centro de atención y de hora de trabajo era el auto de carrera. Y bueno, al dejar el auto hicimos lo que teníamos que hacer, que era dedicarnos al taller. Y ahora estamos con un lindo proyecto de agrandarlo, de acomodar todas las herramientas que hemos ido adquiriendo en estos años por detrás del automovilismo a ordenar y poder trabajar más cómodo. Bueno, y una de las cosas más lindas que debe pasar es que no está en cámara, pero lo tengo aquí a mi par, a la par mía, de poder trabajar junto al viejo, ¿no? Ese gran Lito Mohamed que en algún momento va a estar acá sentado en la mesa de Todo Sport. Sí, sí, la verdad que sí, es lo más lindo. Y bueno, obviamente tratamos de cuidarnos mucho por el tema de esta pandemia, que realmente... Bueno, en primer momento él no quería quedarse en la casa, así que en primer momento trabajamos en el taller. Obviamente limitamos los ingresos y nos cuidamos. Así que hasta el momento estamos invictos, diríamos, con el tema del virus. Y bueno, esperemos pronto la vacuna. Bueno, una vez me dijiste, los autos los tengo ahí, están con tierra, están listos. ¿Se los extraña por ahí cuando pasás en el taller y los mirás y decís, che, qué lindo, tengo ganas de acelerar? Está bastante tapado, para que no llame mucho la atención, diría. ¿Se extraña? Sí, obvio que sí, obvio que sí se extraña. Pero bueno, también en realidad lo que siempre nos ha gustado es el taller, diríamos. O sea, si bien subirme al auto de carrera era apasionante, pero también apasionante era la preparación y estamos haciendo eso, diríamos. O sea, no preparando autos de carrera. Sí tenemos... Mi papá tiene trabajos que hace, elementos que hace de competición y yo también ayudo a algunos chicos que, por ejemplo, un auto que hemos construido para Mendoza, han corrido el fin de semana y siempre estamos conectados, diríamos. No dedicándole horas de mano de obra, pero sí asesorando y bueno, pero hoy el punto principal es el taller. Bueno, si te tengo que preguntar, ¿qué significa para vos Lito, Mohamed? Bueno, ¿qué es lo que describís? Todo. Primero es mi papá y segundo es el que me formó. Realmente, bueno, muchas cosas lindas para contar. Y al principio, bueno, uno va creciendo y después uno cree que sabe más que él. Te empiezas a revelar cómo pasa. Suele pasar. Cómo te puede haber pasado con ese niño que tengo al frente también. Sí, suele pasar. Y después te golpeás y te das cuenta que tienes mucha razón y empiezas a aprender mucho más. Ahí es donde se aprende el doble. Sí, así es, así es. ¿Y cómo es la relación? ¿Cómo es un día de Lucas Mohamed cuando se despierta? Porque viven prácticamente casi juntos. Vienen junto al taller. Contanos un poco y contale a la audiencia. Bueno, soy más hijo que papá, a pesar de que soy papá. Y bueno, arrancamos tempranito en el taller. Ahora estamos yendo a las 7. Por el calor y bueno, para aprovechar más el día. Y almorzamos juntos, él cocina, yo lavo los platos. ¿Cocina en el taller? Sí, sí, sí. Sí, para no volver a la casa, bueno, se lleva para ganar tiempo, diríamos. Y tipo 6 de la tarde yo cierro el taller al público y nos quedamos hasta las 8, 9 y ahí estamos volviendo a la casa. Estamos todo el día juntos. ¿Están todavía la idea de alguna vez volver a competir o de preparar autos en serie para alguna competencia o alguna categoría que se pueda hacer? ¿Hay alguna posibilidad? Sí, Franco, el nieto de Toti Farina ha estado hace una semana, una semana previa al incendio de Terma, ha estado en el taller sacando algunas ideas y unas informaciones porque están armando una categoría de Goldtrem, que son unos autos reciclados de la policía de Santiago y ellos lo están haciendo una categoría bastante económica, con todo estándar prácticamente y estábamos hablando del tema. Sí, obviamente que siempre sale, siempre sale que podríamos haber hecho en el motor, que podríamos haber hecho en otro trabajo y bueno, siempre se habla, obvio. Pero primero, bueno, tenemos hasta, no desarmado el banco de pruebas, pero sí lo estamos modificando, estamos preparando para un futuro, sí, obviamente podemos hacer algo. Y agradecerte, como siempre, cada vez que te pedimos para hacer una entrevista, estás dispuesto, así que en nombre tuyo, un saludo al viejo y un saludo a tu mamá y a tus hermanas. Bueno, muchas gracias a vos, Ramiro, a tu programa, a todo tu equipo, la verdad que muchas felicidades y bueno, nos estaremos viendo en este 2021. Y con Lucas podemos hablar horas de horas de automovilismo, de un poco de nafta, de todas las lindas anécdotas junto con su papalito, así que bueno, seguramente vamos a tener más Lucas Mohamed en esta temporada. Y se va llegando a la parte final, Emi, simplemente lo despedimos como hacemos todos los miércoles con el book de fotos de todos nuestros invitados y le decimos, si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles con mucho más, todo después. Chao. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!